Team Sonic Racing Overdrive Parte 1 Distracciones Peligrosas Hola Big, nos vemos en la línea de meta jajajajajaja Nos vemos allá Sonic Hola Tails Ahora llegó el grandioso Tails, hola Sonic, tengamos una carrera Tails, o no Hola mi Sonic, ahora puede estar a tu lado en esta pista Esto ya se puso muy espantoso Tengan cuidado de como conducen, es una carrera, no una muerte súbita Oye Rizu Azul, concentrase en la pista y no en nosotros Omochao, hazte cargo del estorbo Ahí voy A tomar por saco bomba tramposa Es el cucalajtrexmag Estoy bien, todo tuyo Sonic Gracias Knuckles, fuiste de gran ayuda mi amigo Al fin tengo la delantera Sonic no es rival para mi en esta pista Ustedes asegúrense de que nadie nos rebase Este es mi momento de poder tomar el... Oh Dios mío, es... es... una ganga. Solo iré por las... ¿Eso estuvo muy cerca? Mejor lo intentaré de nuevo. Quítate estorbo. Me detuve por la mercancía de Froggie, y me llevaré a esos recuerdos de Froggie conmigo. Gratis. La victoria es mía. Eso es lo que crees, pero aún así te lo voy a demostrar. A toda velocidad jejejejejeje. Vaya que tus habilidades me impresionan Shadow, pero no es suficiente para superarme, así que, nos vemos. Yo ganaré por tu amor mi Sonic. No, nosotros seremos los ganadores y los Chaos recibirán el respeto que merecemos. No, 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 no. No, no. Cuidado enfrente muchachos. A mi no me importa. Cuidado. La 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 la, al fin tengo las camisetas de Froggie, y todo mi esfuerzo valió la pena. Pues vos solo soy unете... e mergeo andra... Vos oscillan. Todo es gratis y para nosotros... Y ahora! Por que? ¿Para Zoom Econ